¡Suscríbete! Bueno, ningún penal más controvertido que el que le dieron a Quilmes y que dejó a Ferro afuera de la final, ¿no? Por ejemplo, hablando de ser decisivo, yo creo que cuando salís campeón y lográs un ascenso a primera división, la verdad que siempre los méritos son superiores a cualquier situación particular que pueda darse. Que es verdad que se pueda andar, ha pasado no solo en los torneos de aquí, sino en los torneos internacionales, en Copa Libertadores. Ahora es tiempo de festejo, lo felicitamos a la gente, también a la gente de Quilmes que dio un espectáculo futbolístico. Fue lindo ver otra vez hinchada local, visitante, Copa, una cancha. Qué grande que es Quilmes, ¿no? Qué grandeza de Quilmes. Yo no creo que se enoje, es el más grande del sur en cantidad de gente. Y yo creo que está ahí en la pelea de los grandes. Temperley también lleva mucha. Temperley, Quilmes, los Andes, la verdad que hay muchos en el sur fundamentalmente con primero historia y gran caudal de público como sucede con Quilmes. Nos metemos en la historia de lo que fue la secuencia de penales, el 0 a 0, con algunos fallos que igual no tuvieron mayor eje de discusión en los 90 minutos, con algún off-site cobrado que fue off-site y demás. El primer tiempo fue fantástico. Sí, sí, sí. El segundo tiempo estaba muerto de miedo. Más allá de que Barracas iba a llegar la secuencia del penal, donde lamentablemente el chico Rafael Barrios, que había hecho un buen partido, ejecuta afuera. Y después Fernando Valenzuela, de los mejores futbolistas que tiene. Chiche. Sí, exactamente, Chiche Valenzuela va a darle la victoria a Barracas Central. 87 años que no jugaba en el círculo privilegiado. En esa ocasión era el amateurismo, no era el profesionalismo. Estuvo 15 años, ¿no? Exactamente, así que tiene o de alguna manera tuvo su recorrido en primera división en la elite de nuestro fútbol, cuando todavía no era profesional. Chiche festejando, Chiqui Tapia, la familia Tapia, sus hijos, uno futbolista, muy bien Iván Tapia, Matías Tapia, presidente de la institución. Y este logro para Barracas Central, que deberá buscar un estadio, lo tiene allí cruzando, ¿no? El estadio de Huracán es una de las opciones para que juegue en primera división. Cuatro cuadras. Exactamente, pegadito, mirá, la misma relación prácticamente que Independiente y Racing, creo que hasta menor. Sí, le mandamos un abrazo, un saludo, una felicitación. Al hacedor. A nuestro colega, ¿no? A nuestro colega, Robo de Paoli. Sí, sí, sí. Robo de Paoli, que la verdad, a mí, te iba a decir esto, conceptualmente respecto de Barracas Central. Yo creo que se vio vulnerable ante un equipo que fue superior como Tigre, por eso el ascenso directo de Tigre, totalmente justificado. Estuvo un poquito de miedo, no estuvo a la altura de las circunstancias, no estaba acostumbrado a finales, Tigre de primera. Yo creo que pagó caro eso. Tigre es un equipo acostumbrado a campeonatos internacionales. De hecho, había ganado uno en primera división a Boca, hace poquito. Le faltaba esa experiencia de la definición. Pero, para destacar de nuestro colega, Robo de Paoli, que me da la sensación de que la propuesta es genuina, atrapante. Es un equipo que, con muy poco, digo muy poco porque no tiene nombres rutilantes, propone, va, se equivoca y termina logrando cosas como esta. Digamos que, en el tema del fútbol, el hecho de proponer, de jugársela, de arriesgar a perder para poder ganar, está muy bueno. Por eso, valorable la propuesta de Robo de Paoli, que yo no sé cuál será su destino si... Ah, se va a quedar. Sí, yo creo que te querés quedar para todo. Creo que quede instalado como entrenador de fútbol, ¿no? Ninguna suspicacia, ¿eh? Ninguna, en serio. Totalmente. No muestro lo que voy a decir, ninguna suspicacia, la verdad. Pero es llamativo. Grondona pudo subir su arsenal y consolidarlo en primera, ¿no? Chiquitapia se está dando el gusto de que su barraca, que estaba en la C... El que lo potenció como dirigente de fútbol y hoy presidente de la Ajoa. Era un clásico de la C. Total y absolutamente. Exactamente. Lo subió de categoría de manera... Estamos de acuerdo. Es el club de la familia Tapaya, sin ningún tipo de dudas.